Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Estamos aquí en un nuevo vídeo de una entrega que tenía que haberos traído hace tiempo Lo reconozco, voy con semanas de retraso Y es que tengo dos nuevos fascículos del coleccionable de Altaya Dedicado a las figuras de las películas de Marvel De las películas del universo cinematográfico Marvel Tengo en concreto las entregas 6 y 7 dedicadas a Viuda Negra y a Black Panther Así que como cada nueva entrega de estos fascículos Vamos a hacer el unboxing de estas dos figuras Porque además viene con un póster de regalo Vamos a abrirlo todo en directo ahora, tras la intro Antes de meternos de lleno con los unboxings Como siempre ya sabéis, toda la información sobre esta colección la tenéis en la descripción Tenéis los enlaces, bueno mejor dicho, el enlace directo para ver todo lo que es la colección Tenéis también allí un sitio donde están todas las preguntas frecuentes Y podéis tener toda la información Además os lejo en la descripción un código para tener ventajas especiales a aquellos que os suscribís Y bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar de lleno con los unboxings Primero comenzamos con las figuras y después vamos a abrir ese pequeño póster Que realmente no sé en qué consiste pero tiene pinta de ser relativamente grande Así que vamos a comenzar La primera figura es la entrega número 6 Dedicada a Viuda Negra en concreto Con su aspecto de, como podemos ver, el que tuvimos en Capitán América El Soldado de Invierno Una de las películas que aprovecho para decir que es una de mis favoritas del UCM Por todo ese thriller de espías que ofrece Así que vamos a proceder a Alan Bossing Que como siempre se compone de lo que es la propia figura Y ese factículo especial, ese pequeño libreto Vamos a ello Bueno, aquí lo tengo Un primer vistazo a la figura dentro de su caja Ahora vamos a abrir como siempre, ya sabéis que me gusta Y tenemos también aquí el libro que como siempre Pues asumo que correcto se compone de las típicas partes Que tienen todos estos libros Como el personaje, la interpretación La película Cobra Vida y la escena clásica Como ya digo, este libro está dedicado a la película El Capitán América, el Soldado de Invierno Ese momento en el que veremos más complicidad Entre el Capitán América y Viuda Negra Y tenemos aquí pues todo lo que es el desarrollo El salto del cómic a la pantalla Como siempre, el especial a la actriz En este caso es Carlin Johansson Como bien sabemos, tenemos aquí un pedazo de plano Del propio Soldado de Invierno Que esto siempre se da a agradecer Me encantaba aquí como luce Y tengo muchísimas ganas de verlo En la eminente serie de Falcon and the Winter Soldier Aquí tenemos de hecho también Al propio Alcón Bueno, antes realmente de hacerse De ser Alcón Y bueno, pues es un libro que Estaba aquí buscando el especial La escena clásica Que estaba aquí dedicado al final Que es este momento Además de Viuda Negra Al principio de la película Bueno, un libro de todo Como siempre, muy interesante Lo que merece la pena Echarle una lectura Y nos vamos a ir de lleno a la figura Si abrimos la figurita Vamos con cuidado Como siempre El certificado Que siempre es importante Y vamos a abrirlo Bueno, aquí la tenemos ya Aquí tenemos la figura Aunque la podáis ver Recordad que todas estas son Figuras pintadas a mano ¿Vale? Entonces, aunque a veces Las caras puedan parecer Que están regulares En este caso No las veo mal Evidentemente conseguir La cara de Escalino Hanson Cuesta Pero hay que tener en cuenta También, como siempre digo El valor de estas figuras Es también el precio Al que llegan ¿Vale? No estamos hablando De una hot toy Ni nada por el estilo Son figuras que están Relativamente bien Entonces hay que valorar La relación calidad-precio Que yo creo que en este caso Compensa bastante Que como siempre Ya sabéis Por abajo Me gusta siempre enseñar esto También tiene su sellito Bueno, y como vemos Pues es la pose De la imagen promocional Maravillosa Me encanta siempre El lujo de detalle De los trajes Y en este caso No se queda atrás No se queda para nada atrás Aquí podéis ver Pues más o menos No sé si se va a ver bien Yo después subiré Vamos a poner imágenes Con mayor detalle Que esto está bastante Bastante trabajado Desde luego Un buen trabajo El pelo evidentemente Pues cuesta un poquito Aquí también en la imagen promocional Tiene el pelo así Lo que se intenta recrear esto ¿Vale? Esto es Y evidentemente Hombre, pues ese pelo En una figura Fácil No es Para qué nos vamos a engañar Bueno, pues listo Dejamos por ahí Y nos vamos a ir ahora A la figura de Black Panther A ver cómo luce Nos vamos ahora Como decía A Pantera Negra Y nos vamos en concreto Al momento de su aparición En la película Capitán América Civil War Que fue su debut En el universo cinematográfico Marvel Que mal me ha salido Universo cinematográfico Marvel Vamos a abrirlo Ya tenemos aquí Libretita como siempre Y figuras Comenzamos con el libreto Y aquí tenemos Pues una pose muy icónica Vamos a verlo ahora Muy típica de Black Panther Y nuevamente Pues tenemos Las secciones Típicas Tenemos el especial De Black Panther El cómic a la pantalla Tenemos incluso Ahí a su padre Una pieza clave En todo esto Este es el momento Además el que Pues pierde a su padre Tenemos el especial A Chadwick Boseman Un pedazo de actor Que pues desgraciadamente Lo hemos perdido Y tenemos aquí Pues alguna que otra imagen ¿No? Muy épica Este momento del aeropuerto De la película Tenemos aquí pues Toda la película Cobra vida Como siempre con planos Mira además Tenemos aquí a Vision Y a Wanda Ahora que están tan de moda Gracias a WandaVision Y por último La escena especial Es La presa de la Pantera Aquí cuando estaba En el momento este De la búsqueda ¿Vale? No sé si Si os acordáis Ahí con el coche La persecución Y demás Vale Como siempre Un lebreto interesante Y nos vamos a ir A la figura de Black Panther Bueno superhéroes Ya la tengo aquí Está clarísimo Está clarísimo Que evidentemente El gran problema De esta figura Son las caras Porque mirad Como luce aquí Esto que no tiene Que no tiene aquí cara ¿Vale? Mirad como luce Esta capucha ¿Vale? Es que es maravilloso Es maravilloso Como luce esto Que yo creo que es que Me encanta Me encanta Me encanta Como ha quedado Mirad la garra Como queda Es espectacular Es espectacular El trabajo El nivel de detalle De la figura Un lujo Black Panther Aquí lo tenéis también El número 7 Alucinante Alucinante El traje de Black Panther Creo que la adaptación Además que se hizo En su momento Que hizo Marvel De Black Panther El traje Es impresionante En general Me gustan todas las adaptaciones De los trajes Que está haciendo Marvel Estudios Del UCM Dentro de la complejidad Que tienen los trajes De los cómics En algunas ocasiones Creo que en algunos casos La clavan Y creo que en el caso De Black Panther El no haberle colocado La capa típica De los cómics originales Es un acierto Y lo que es Un traje simas De batalla Que luce maravilloso Vamos a poner ahora Unas imagencitas A la calidad Para que podáis ver Cómo luce Que podéis ver aquí El gran trabajo Evidentemente a mí He de confesar Que la de Black Panther Me luce muchísimo Muchísimo mejor Pero bueno Para gusto Como siempre Está el libro abierto Y nada más Estas son las dos figuras Pero nos queda Esto de aquí Esto que os dije Este póster Que como veis Tiene pinta de ser Bastante Bastante grande Así que Vamos a abrirlo Está dando la sensación De que son Dos pósters Sí Creo que son dos Vamos a abrirlo Mirad Mirad Cómo luce esto Esto lo voy a tener que poner ahora yo En el suelo Mirad Cómo luce esta maravilla Este pedazo de póster De Infinity War Guau Que pasada Que pasada Guau Y mirad Este de Endgame Mirad 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 Que pasada Esto es para marcarlo Ostras Que maravilla Chicos Que maravillas Bueno Este pedazo Este par de pósters Merecen marcarlo Ahora voy a coger Y os voy a poner Estaréis viendo ahora La foto De ambos Que los he puesto aquí En el suelo Para que los podáis ver A máxima calidad Una maravilla Una maravilla Bueno chicos Espectacular Me han encantado los pósters Me he quedado flipando No sabía que vinieron los pósters No estuve mirando bien Los detalles De la colección Y me he quedado Sin palabras Porque además Están una calidad impresionante Así un rollo de cartón Vamos Un póster Lo que viene siendo Un póster Así que De lujo De lujo Una maravilla Dos pedazos de figura Y dos pedazos de póster Como siempre Seguiré trayendo Los vídeos De las diferentes Entregas Para que entre todos Pues vayamos descubriendo Poco a poco Esta colección Si es que no la tenéis Como siempre Ya sabéis Tenéis todos los detalles En la descripción Y aprovecho para deciros Que si no os habéis suscrito Ya al canal Aprovechar Aquí mejor dicho Por aquí abajo Dadle al botoncito Suscribiros Y activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones Nos seguimos viendo Adiós